muy bienvenidos a este vídeo espero que estén súper bien y hoy les traigo pues un frutti un frutti de de que a de manzana les traigo un frutti de manzana aquí bien guapo bien bonito es el frutti y pues miren este manzana otra cosa pues este pues no sé o sea en serio por favor ya lo dije en otro vídeo comentenme cómo es este color o sea qué color es este el de manzana o sea yo no sé qué colores yo lo veo como que el café pero la vendo verde también y medio loco así que bueno vamos a pasar a la gente cámara y ahorita nos vemos muy bien aquí ya tenemos el frutti de manzana como pueden ver dice bebida sabor manzana con 10.5 jugo de jugo fortificada con vitaminas a b1 y c y dice que es frutti y que contiene 250 mililitros de jugo bueno sí o sea si es que de esta bebida es que hay no sé o sea dice 10.5 de jugo increíble bueno dice frutti y aquí dice frutti y lo dice que contiene endulcorantes no recomendados en niños y luego aquí se produce otra vez y dice que tiene vitamina y jugo y luego que está hecho por caca coca cola y varias cosas y lo dice que se vence el 15 de junio del 2021 interesante lo por abajo no tiene bueno tiene de que se recicla y por arriba dice aquí en grande frutti interesante y bueno vamos a pasar a pues a probarlo y abrirlo pero aquí estamos con el frutti y este pues hay dos maneras de abrirlo que es con la pestañita aquí abriéndolo o aquí rascándole y abriéndolo pero yo ahorita lo voy a abrir con la pestañita y aquí abriéndolo con la pestañita ya lo abrí un poquito tantito y bueno vamos a probarlo bueno sabe medio pues y sabe o sea sabe como que a jugo del jugo posible hubo frutti y este que si está de tanto manzana que digamos pues no sé es que hay yo no sé si soy yo en serio pero de que me sabe como que el jugo bastante como que la garganta así como que estuviera bastante azúcar pero bueno y viéndolo de otra manera también pues si sabe a jugos y sabe a manzana más o menos manzana y más o menos y otra cosa ya es todo creo que es todo no no le no encontré otra cosa que decir de putzi así que hasta aquí dejo el vídeo espero que les haya gustado mucho y adiós